3, 4, 1 Que nos acompañen con las palmas Vamos a la bata, Señor Y así te adoramos hoy Eran cien ovejas Que brilla en el rebaño Eran cien ovejas Que amantes cuisos Pero en una tarde Al contarlas todas No faltan ahora No faltan ahora Es que lloro Las noventa y nueve Luego en el abresco Y por las montañas No faltan las mujeres La encontró gimiendo Llorando del frío Se cubrió sus heridas La tomó en sus brazos Y la retiro volvió Y hoy nos estamos en ti, Señor Marianoche Cristiano Marianoche Cristiano Nuevo abresco Marianoche Cristiano Esta historia triste Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Todavía hay ovejas Y perdimos más Y perdimos más Juegan por el mundo Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Juegan por el mundo Y sin sufrirlo Los noventa y nueve Las noventa y nueve Luego en el abresco Y con las montañas A buscar las nubes La encontró gimiendo Llorando de frío Cubrió Cubrió sus heridas La tomó en sus brazos Y la retiro volvió Y la gloria es para el Señor El anciano ovejas Interpretado por el mariachi cristiano Nuevo abresco Así que...